Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta al canal, se habla en peor, pero en peor, ¿tú no estás aquí? No, no, no estoy aquí, verdad, yo soy un ente, bueno Hola que tal, soy Aya Brea y estamos de vuelta aquí, ya me hice vtuber porque soy bien zorra y quiero ganar dinero moviendo las nalgas Y aquí estoy, lista Pero bueno chicos, bueno voy a continuar la aventura justamente aquí donde la dejamos Voy a ir a romper unos buenos culos y van a enseñarles, voy a enseñarles como usar una buena pistola en las nalgas de un imbécil Que te quiera agarrar una nalga, nunca te tienes que dejar que te agarren una pinche nalga sabrosa Y romperle su madre cuando alguien se ponga baboso Voy a hacer esa voz, voy a hacer esa voz, tengo ganas de ser una estupidez como esa, así que lo siento, va a haber voz de waifu sexual Bueno chicos, a partir de aquí Me voy a reventar la voz, estoy segurísimo Bueno perdón, la voz de en peor, la voz de en peor, va a ser segurísimo Bueno chicos, voy a romper unos buenos culos en algo que me hace sentir un poquito insultado Porque están poniendo cantos de ala y esas vergaderas Y estamos viendo imágenes de estatuas solmecas De... pues opotamios, a decirle, porque pues de aquí se lo sacaron del forro Del forro de los huevos, obviamente, porque pues a eso es lo único que tienen, pinches putos Culos, culos, repito culos, todo el rato culo ¿Cuánto ganará una vtuber que sea reconocida, pero conocida mundialmente? Aquí va a ser un perro, ¿verdad? Mira, mira, aquí va a ser el perro, mira, mira Eh, me tuvo miedo, ven, bien controladito a la zorra Al templo de Tlaloc Vamos con Tlaloc, mi compa, el de la lluvia Mi hermanito, mi primo, mi tío Culero, que me salga y me ataque Eh, culero, te ataque primero, güey Eh, culero, no me tanques Vale, sé que eres de la legión de tanques Te dejaría vivir, pero eres un enemigo muy feo Lo siento, en la legión de tanques no aceptamos gente fea Pero en peor yo soy feo Sí, pero gente fea, o sea, gente, gente fea Él no es gente, es un mozo Gracias Ya, 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 ya Voy a romper mi mercilla Voy a salir otro culero, ¿verdad? ¡No me muerdas, estúpido! ¡Órale! Estoy listo para ir al Valhalla Ya tenemos mil, voy, voy Estoy recuperando bastante el punto rápidamente Bueno, aquí va a salir otro culero Tres, dos, uno Ya tengo el rifle a levantar Estoy con el tiro arriba, como dicen esos güey ¿Cómo es este meme? No, no, no sé Es que hay una canción que creo que va así o algo así No, no tengo ni idea, pero Bueno, traía, traía la pistolita arriba Con todos los huevos bien preparaditos Aquí sigue, eh Creo que hay un montón De escarabajos acá adelante Porque acabo de hacer eso Los escarabajos me los puedo ver cargados simplemente con Ay, coño No dejé nada de lo que traigo aquí Bueno, como no dejé nada Voy a empezar a gastarme las cosas Pero en peor voy a gastar las cosas No las voy a usar Es que no las voy a usar, chicos Me las voy a tirar Las voy a tirar a la basura O sea, no me crean que me voy a hacer un Parasite Ipsu en modo scavenger Ni de huevos Me da pereza Calientito A tu madre le gusta Bueno Y aquí estamos con el monolito Que tiene incluso usados un relieve en forma de disco Los dibujos del disco no están alineados con los monolitos ¿Qué tal si lo muevo? Girarlo Es un reloj Para la gente que no vea Es un reloj Ahí va, ahí va, ahí va A colocarse el número correcto 12 Ahora los dibujos coinciden Bueno, si se dan cuenta Aquí está la solución de El ¿Cómo se llama? El acertijo que les comenté hace rato El 1 viene siendo un puntito Dos puntitos Cuatro Cinco una rayita Seis Y ya dos rayitas Significa doce Y más uno Tese chupas O sea, once Chupas Y trece me la chupas también Catorce igual me la vas a chupar Y quince me la chupas igual Pero en peor ¿Por qué tan guarro? Porque me encanta que me la chupen Perros ¿Qué pasó? Bueno Bueno Acá arriba Acá arriba Acá arriba Hay un acertijo Que la primera vez No le prestas atención Pero en cuanto A ver, voy a abrir la otra imagen Joder, la dejé en la pantalla En el monstruo de escritorio A ver Monstruo de escritorio Por favor Ahí está A ver si nos salió la pantalla del juego Así que una disculpa Si se salió No creo que nos ha salido Así que estamos todos bien Déjenme buscar la otra miniatura Digo, la otra Mi imagen Para tenerla aquí a la mano Para activar el Que se mueva La El puto puente El puente Ahora donde quedó el juego Acá está Si se acaba de mover o algo Disculpenme Es que yo estoy moviendo aquí Un poquito Bueno, aquí ocupamos Nos está diciendo que Presionemos el Azul Seis veces Dos Tres Cuatro Quieren que sea sincero con ustedes ¿Saben cómo solucioné esto? Con el azar Aquí son dos blancos Tres rojos Dos Tres Y ahora amarillos son cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está Se va a abrir la La boca de Bueno, no Se abre la estatua de abajo Yo me acordaba Cuando era niño Que la estatua esta No se subía Sino que la boca de Tlaloc Se abría No se tiraba su cuello Según yo Pero al parecer estaba equivocado Hace poco Me di cuenta de eso Porque soy imbécil Soy feo Voy a bajarle la palanca Voy a agarrarle la palanca a Tlalo Como le gusta Le excita Le pone el cuerpo como pata de perro envenenado Pero bien cabrón Esa es más chiquita la miniatura Digo la miniatura La imagen para poder hacer Se dan cuenta aquí se está moviendo ahora el puente Ese puente Ese puente nos lleva a una isla Donde hay un objeto secreto Que viene siendo el esqueleto De El esqueleto de cristal Referencia un poquito a ¿Saben de qué película? Indiana Jones El Juanito Jones Bueno, aquí sigue el acertijo Este acertijo Yo la primera vez que lo solucioné Fue con el azar Me pasaba esto hasta que La Esta plataforma se prendiera E iba apuntándolo ¿Por qué? Porque no me fingé en Que tenía Bueno, que literalmente cerca de la puerta Estaba esta porquería para Para leerlo No lo leí Soy imbécil De niño no Es que me prestas mucha atención De niño no le prestas atención El 4 viene siendo este El 5 viene siendo el azul El 6 viene siendo el blanco El 7 viene siendo el rojo El 8 ¿Cuál es el 8? ¿Dónde está? Eh, no veo Es que lo tengo aquí apuntado ¿Dónde está el 8? Joder, el amarillo 8 amarillo 9 blanco El 10 ¿Cuál es el 10? ¿Dónde estás? Acá está El 10 viene siendo azul Sí, azul Ya le iba a cagar 11 Viene siendo ¿Dónde estás? Blanco De banco ¿Eh? ¡Ay, qué imbécil! Eran dos rayitas Ya la cagué ¡Qué imbécil! ¡Va de nuevo! ¡Eh! Porque peor Le encanta hacer esto varias veces Porque le nace en el corazón Querer matarse en las noches Joder Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre La acabo de cagar De una forma muy bonita Muy, muy bonita O sea Tengo la imagen En la pura pantalla Y el estúpido En peor Va directamente a presionar El que dice Que es un solo monolito Joder ¿Dónde está el 7? El 7 es rojo El 8 viene siendo amarillo El 9 viene siendo blanco Blanco El 10 es azul Cágala en peor Cágala para cagarme la risa Joder Cágala para que te cagas De la risa, puto Eh... 11 ¿Dónde está el 11? ¿Dónde está el mechupas? Acá está Es amarillo Y por último Rojo te cojo He oído algo a lo lejos En dirección al oeste Listo Solve it Pero en peor ¿Cómo vas a cruzar Si me viste el puente? Primero nos vamos a chingar Una criatura bien fea Que parece sida No, es un monstruo De esos Eh... Focas Joder Me acaban de reventar el culo ¡Woo! ¡Fiesta caliente! ¡Fiesta caliente! Por favor de que Esto todo me vale pene Yo hago con lo que quiera Bueno Yo hago lo que quiera Con el MP Si quiero Me lo banco Y me lo... Me lo sorbo Así como Todo loco de mente Sexual No Aquí se voy a ocupar Un poquito de MP Bueno Me voy a gastar Me voy a gastar Los puntos de MP Es que En serio No me estoy gastando nada Porque Eh... Mi cabeza Es no gastarme nada Pero como ahorita Tengo la libertad ¿Lo voy a hacer? Culero Hijo de puta ¿Cómo te atreves Me vas a golpear a una mujer? ¿Eh? ¡Culo! ¡Ay estúpido! No me muerdas Babosa Estúpida Me acaba de morder El pinche culo ¿Eh? Culo Puto el que me muerda ¿Eh? Avisados están Bueno A chingar un Agua MP Pero el peor Te estás gastando Las aguas MP Papá No las voy a usar O sea En el juego Si no las Si las estoy usando ahorita Es porque De plano De plano Las estoy usando Porque No les tengo utilidad En todo el juego En todo el juego Los objetos Yo nunca los uso Están de adorno Nada más Para Acércate Pulero Acércate Joder Todo por Pereza Por una pereza Indescriptible Ahí está Ya tengo 27.000 BPs ¿Eh? Vamos a poder Comprar Cositas bonitas Con 27.000 BPs Me alcanza Para comprar Mi casita En Infonavit Y Bueno Para mi enganche De casita En Infonavit Jesús Quiero repetir Pero no puedo Quiero un café Se me toca un puto café Pero odio el café Últimamente Con agua Me está dando Un montón De agruras Yo no sé Como lo hace la gente Para no aguantar Tremendas agruras Muchas veces Todo lo demás No me agruras Más que el café Me cago En la madre santa Ya está lleno otra vez Miren eso Miren eso Miren eso Somos imbéciles Bueno Venga Vamos a matar Puntos No tengo tiempo Eh pero Qué mamada Qué mamada Pero Pero déjate Zorra Ven acá Me pegas Un toque Y te reviento Yo Miren ese escape Fue muy rápido Para él Hasta le reventé La cabeza En dos segundos Ya ni siquiera Estoy recolectando BP Ya me está dando Pereza Incluso matar A todos los enemigos Es que es cierto Estoy limpiando Las zonas Diokis Porque no las voy a usar Solamente voy a Reca Voy a agarrar La mayor cantidad De BP Que pueda Para comprar Las dos armas La que cuesta 14 mil Ah pues 14 mil La otra Como 32 Me va a costar Un huevo Está bien caro Todo aquí Porque no están Tan baratos Las pichas cosas Dejen baratos Las cosas Perros Porque están Pichas caros Careros Culos Aparte De careros Culeros Por el otro lado Por favor Bueno mira Te voy a enseñar Un truquito Culero Para que no me amenaces Joder No le disparo Me gusta Que te den Tanto espacio Para ver No Órale Perro Eh puto Sin toques Sin toques Allá abajo Está bueno Se pone lo bueno Allá abajo Allá nos agarramos A pichulazos Allá nos andamos Con mamás Allá nos agarramos A pichulazos Listo Y listito Ya tenemos Una mejora Me voy a curar En peor Vas a pelear Contra el jefe De acá abajo Sin MP No Bueno Tal vez No es cierto Porque Aquí hay un secreto Allá con el suelo Barra de labios Un lipstick Me lo voy a poner Para verme Preciosa Pero en peor ¿Por qué te lo gastas? Lo puedes equipar Ya sé que te lo puedes equipar Maldito control Miren eso Ese es mi control Ese es mi control Miren eso Miren eso Yo no sé cómo estoy jugando Este juego En serio No No tienen idea Cómo estoy jugando Estos juegos Con un control Es un control tanque Agrégale la dificultad De moverte Y todavía Jugar con este control De mierda Ustedes están viendo Un puto dios Jugando Con ese control De porquería Podría tirar el control A la basura Te sentamos Voy a nobertura En el suelo Bajar Quiero bajar A tu corazón A tu corazón Mira ya vieron A papitufo A papitufote Allá arriba Joder no lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar No se alcancé Creo que ahí viene Si ahí viene Espérame 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 No 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 Ataquen Guanten Ahí está Voy sacándolas a granada Porque se pone feo Ahorita La cagué La cagué Ese no debía matarlo Ese no debía matarlo Ese debía matarlo Después Coño de la madre Viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El culero Eh puto ¿Qué le estoy haciendo A mis hijos? Vale Pene Me mató No me mató Me quitó muy poquito Eh culero Me quitaste muy poquito Ah es que lo estaba jugando Lo estaba jugando En modo scavenger Ya me acordé Joder Aquí te tengo Tu scavenger Culo si me disparas Eh Sonríe Órale Sonríe En todo el hocico de perro que tiene Sonríe Tiene como 1200 este puto Eh No tiene mucho Pero si tiene algo de vida Sonríe Le estoy pegando su calentadita Para que aprenda Que tiene que tener Respecho por ser guapita Eso Tom Estúpido Eso te va a enseñar A respetar una waifu Como yo Ábrese culo Papi Órale Ya se murió Se fue a mimir Se fue a mimir Para siempre Otro más Proteína nos acaba de dar Células derretidas Del ANMC Huelen como a limón Podrido ¿Y eso? Algo brillante En el agua Este cristal Esta calavera de cristal Creo que incrementa El poder de las De las Voy a usar esto Me vale la pena Te permite usar el Quita más Quita más el Oh no No hacerle puto nombre El poder de las Oh De las Piroquinesis Objeto de origen Centroamericano Si lo llevas encima Vamos a cambiar Ahora si La calavera de cristal Creo que son Todos los objetos Raros que hay Creo que me falta Un MP3 Nada más Está la rueda Tónica Mira Está el agua Bendita Está la barra De labios Está el talismán Está la calavera Estos me los voy a cambiar Después Estos me los voy a usar De plano Voy a cambiarlo A 1 MP Una escopeta Ahí Voy a dejar cargada Por si cualquier Cabrón se me quiere Poner feo Y es todo Bueno Esa calavera de cristal Es rara Es muy muy rara En el juego No se gasta en eso Lo que hacen esas calaveras Si las usas Te permite Revivir o invocar Una Uno de los poderes Por ejemplo Si quieres subir de nivel Alguna P Energy Sin la necesidad De gastar puntos De Los puntos Estos los P Energy En los puntos ¿Cómo se llaman estos puntos? No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Bueno Si quieres revivir Alguna de las De las P Energy Sin gastar Ninguno de esos puntitos Que tienes Lo único que tienes que usar Es los cristales Pero bueno La calavera de cristal El agua de El agua vendita Puedes usar el aro No te lo recomiendo Que lo hagas Es la forma más estúpida Que puedes iniciar el juego Nunca lo hagas Nunca Nunca De los nunca Lo hagas Porque Valen más Como un objeto equipado Que como un objeto usado Vale tres veces más Incluso cuando Terminas el juego Los BP Que te proporcionan Son tres veces mejores Que la porquería Esta de la P Energy Porque muchas de las P Energy Aquí Son inútiles Para serles sinceros No las uses En medio de un combate largo Porque tienes miedo De que te peguen un golpe El que al final Te va a pegar Te va a curtir El que al final Te curte El hijo de perra Si te descuidas tantito Te revienta la cabeza Para que aprendas respeto De no andarte haciendo El guapito Hijo de puta Porque te revienta Te folla el ano Por eso Muchas de las BPs Bueno de las P Energy Se me hacen Completamente inútiles Porque No valen la pena Y hay gente Que se espera Por tener todo Amfibio Si es bonito Tener todas las P Energy Te gusta presumir Lo que tienes Todo al máximo Pero no No lo hagas No vale tanto la pena Como tú crees En este caso Ahora tenemos que regresar Eso es lo que me jodí Un poco de este juego Que cada vez Que quieres mover El puente Tienes que venir aquí Activarlo Luego desactivarlo Es un coñazo Es un putísimo coñazo Esto lo voy a desacelerar No quiero verlo Me da pereza Ya me da pereza Incluso Se dan cuenta ahora La estatua de Tlaloc Ya no hace ningún movimiento extra Porque ya activamos Las dos cositas en el juego Ya no tienes ninguna utilidad Simplemente te muestra Que debes activar la palanca Y es todo Si hubiera un secreto Todavía Te permitiría ver Desde la parte superior Desde una vista Isométrica Sería Nada Papá ya está cansado Ahora tenemos que Regresar Todo el camino Hasta allá Y matar al NMS Luego regresarnos Otra vez Todo el camino Que debería ir a la sabana A reventar Un par de buenos culos Pero me da Muchísima Pereza Pero de cojones Yo no sé Como putas Madre Yo para serte sincero Si estuviera aquí atrapado Si estuviera atrapado Yo no daría mil cuentas Porque el power bank Bueno el power plant La planta de energía Que estamos visitando Tiene un acceso A través de unas rejas Yo O sea Tengo una pistola Capaz de reventar todo Wex Yo no me ando con mamadas Yo reviento toda la zona Pero el peor Ten cuidado No voy a explotar Mira papá Las personas somos estúpidas Y yo la verdad Destruiría todo el lugar De por medio Me dan ganas jugar Dead Gambit Lo estaba viendo ahí Que lo tengo instalado El Dead Gambit Lo voy a borrar Es que Muchas de las cosas De Steam Las tengo instalado Porque según lo voy a jugar Y luego se me olvida Y no lo juego Debería hacerlo Si Lo voy a hacer No lo se También quiero jugar Build You The Longest Night Pero en la PC Porque estoy jugando en Switch Y en Switch Pues me costó 200 Tranquilo papi Tranquilo No te enojes No te enojes No te enojes Arale Todos a mimir Pero en peor Adelante hay un montón De escarabajos Creo que si hay escarabajos Aquí Pasando estoy justamente Escarabajos No No se ve nada Podría ser que nos libramos De los escarabajos O simplemente Fue una mentira Del Del patriarcado Mira el gordo aquel cabrón Mira el gordo aquel Mira el gordo No mames No mames papi No mira Pensando en su vida Puta madre Porque estoy tan gordo cabrón Porque me hizo la vida así Oh Porque Dios Como se me antojó Una buena Un buen plato de comida O sea me antojó la comida china Un buen plato de comida china Pero no te estás Como reflejó Bueno No 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 Aléjate 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 No te estás No 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 Proyectando en el gigantón Sí Porque quiero comida china No 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 Vale Necesito una buena escopeta Unos buenos escopetazos Para que aprenda respeto Respeto por su dios en peor Bueno, me voy a poner ahora Mi buen riflecito Ya tengo todo el inventario lleno Creo que no hay ninguna armadura Que puedas ponerle más equipo Más que la tactical beast Best, best, joder, beast Aquí hay balas de hidra Porque se te acaba todo el desmadre Aquí hay unas balas de hidra por si las quieres utilizar Aquí No se ven a simple vista Pero una caja hay algo dentro, municiones sin cantidad Aquí hay balas de hidra gratis Si las quieres, pero bueno Vamos arriba Vamos a ver a otro monstruo feo Lo siento, ya sé que es un canal para niños Bueno, no es un canal para niños Un canal para adultos Hombres guapos de nivel 50 Ayúdame, Wex Mátame Mátenme Mátenme Que lo dejes vivir nada más Para ver cómo Cómo sufre en su miseria Es una ballena Se dan cuenta Es una combinación rara Dentro de una NMS ballena Y el Sida Espérame, espérame Lo bueno es que el sistema de seguridad Está tranquilito Otro sistema de apoyo Me calienta este cada uno Bueno Este es el men Que se vio todo One Piece Y le entiende perfectamente Al igual que todos los son En el mismo tiempo Y conoce la ley de la vida Ahí está Destruimos la barrera Se ha roto la barrera Pero aún siento Una fuente de energía Allá abajo Yo creo que sientas Una fuente de energía Aquí abajo En mis bolas No, allá abajo Hay algo más fuerte La puta solución Ranger Bueno, aquí ¿Qué hago? No se puede usar Coñez Es lo que les digo Tengo el inventario Lleno de basura No voy a traer la escopeta ¿Qué dejo? Pasar 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 Es que tengo el inventario lleno Me lo traje lleno Como imbécil Bueno, se acaba de llenar Todo otra vez ¿Ven? Junche su madre Es que no Es que yo no puedo Es que es un coñazo El juego está hecho Nada más para que te pases Por todos putos lados Grindeando ¿Saben qué, chicos? Para acelerar este proceso No me voy a poner a grindear A la mierda Lo que me toque Me tocó Ya no voy a gastar más BPs Me voy a comprar Las ametralladoras Voy a buscar en internet Cuánto cuestan las ametralladoras Que quiero Cuesta acá Un 14 mil monedas Porque coño de su madre No quiero No quiero hacer un beat No quiero estarlo fuera de cámara Grabando Bueno, no grabando Sino Tener que recapitular Todos los enemigos Porque es un coñazo Es un putísimo coñazo Y no quiero Es que Miren esto Miren esto O sea Lo peor del caso Es que yo me acuerdo Que tenías que ir a Activar esta mierda Llegar a la isla Regresarte Luego hacerlo de la sabana El power plant Otra vez Hay enemigos en la otra zona Que no sé quién chingados Reinstalar Ah no Hay escarabajos Coño No gracias O bueno Es que Es que no me queda de otra Es que lo voy a tener que hacer Lo voy a hacer fuera de cámara Porque es que Es esa necesidad de Rellenar cada huequito Que me 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 curte por dentro No me pegues No me afuete Soy una mujer ¿Eh? Uno Me tiembla la mano Para pegar Unos buenos Pistolazos Al culero Bueno Como el MP Está bien caro Bueno Como el MP No está tan caro Voy a lanzar En 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 balas explosivas Bueno No balas explosivas Sino mejora de daño ¡Ay! Eh puto Que guiste Ya le pegué a este pendejo ¿Verdad? Pues no No te jaló perro Si Voy a Voy a hacerlo fuera de cámara Otra vez Es que ahora En cuanto regrese Al Newark Que todavía Todavía falta Todavía falta Que cuando llega al shelter El shelter Estaba lleno también Es que me acuerdo Todavía Es que tienes que grindear No coño de la madre Los hijos de puta Son peligrosos Te agarran Descuidado Estos putos Y te crujen Te dejan a la mitad Del camino Es que es pura basura Desecha Joder Todo por no limpiar Mi inventario Antes de venirme Para acá Pero me dio pereza Ahí está tu recompensa Es peor Porque te dio pereza Ahí tienes tu recompensa Coño a la madre Está lleno Aquí también De insectos Coño Puta madre Me van a curtir Estos hijos de puta ¿Verdad? A mi mira Lo único que no me gusta De inferno Es que gasta Demasiado MP Demasiado MP Para lo que Bueno Es que si limpia Muchas áreas Sin combatir A mi me gustaría Que hubiera un objeto Que Bueno Que realmente Un juego En el juego Hubieran incluido Algún tipo De objeto Que te permite Usar El P energy Sin la necesidad De gastar tantos puntos O las habilidades finales Que son las que gastan más Porque causan un daño bestial Amphiobis Energy bowl No me acuerdo Cómo son los otros De nivel fuerte Bueno Bueno aquí lo mismo Voy a grabar Y voy a dejar Dejar el episodio Allí Allí Perdón Yo creo que El siguiente episodio Voy a ver Voy a limpiar Todo Voy a tener que limpiarlo Fuera de cámara Todo eso Voy a ver Que grabo Aparte de estos videos Porque Coño de su madre Que coñazo Tendré que limpiar Estas zonas No es como En el Resident Evil En el Resident Evil Podías matar Algunos enemigos Para que te sorbaran menos Pero coño Era igual Miren esto Ya se llenó Miren esto Miren esta escena La acabo de cagar Porque puedo regresar A matar a los que les digo Pero esta escena Es importante Coño de su madre Empieza lo bueno apenas Este puto ya lo conocen Estos hijos de puta Me daban un miedo Pero un miedo Por eso les digo La combinación De estar en un área Tan sola Solo Literal Me da pavor Me da putísimo pavor Chicos Putísimo pavor Me daba de niño Pero putísimo pavor Mira eso Joder Que recuerdos Que recuerdos Y lo peor que hace Es sentir que Te acechaban Te acechaban En el juego Y hay unos Que se hacen invisibles Que coño De la madre Joder Oh Que recuerdos Este es un buen juego Un buen juego En la época Un juego Bastante agradable Jugablemente hablando No como el Soul Reaver Que yo lo recordaba Mejor Joder Go Son cientos No es solamente Un par de ellos Son cientos De golems Son Cientos Un centenar Aquí está limpio Todavía Si está limpio Todavía De momento Está limpio De momento Si se dan cuenta Hay un punto rojo Que significa Ve por allí En peor Me dan ganas De irme ya De una vez Pero es que Es que me siento Sucio Me siento sucio Si Si no limpio Toda la zona Me siento sucio Pero sucio De cojones Ya no está tan lejos El final Ya estamos más cerca Pero me siento Súper sucio Pero bueno chicos Voy parando el episodio Aquí Ya saben Si te gustó el video Apoyarme con un like Suscríbete al canal Si estás inscrito Dale click a la campana Para que tengas notificaciones Con el juego directo Sígueme en Twitch A ver todos los días Al igual que en Youtube Sígueme en redes sociales Entre Facebook Como en Twitter En la descripción Son los indirectos Con que has roto la barrera No te descuides Estas NMC Eran solo amplificadores Pero el creador de la barrera Debe tener una fuerza Informidable Recuerda que todo enemigo Tiene un punto débil Conserva la calma Y observa bien al rival Bueno Eso no me lo había dicho Y bueno chicos Muchas gracias a todos ustedes Ya saben 50 likes De lo que es el siguiente episodio Y gracias a los miembros Del canal Que son los siguientes Hasta pronto ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos!